Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris con... sí señor, con Pokémon Revolution Online ¡Ay Dios mío, qué mala pinta tiene este tío! Ah, vale, vale, Sailor Dionis, Dionisis, feliz vacaciones de verano ¿Buscas with me? Ah, ¿quieres ir conmigo a la isla Vulcano? No, tú mismo Es que tío, me das mucho mal rollo, ¿qué quieres que te diga? The Love Sailor, hey, pequeño entrenador ¿Sabes algo sobre el amor? Sí, tú me has oído, amor, amor, amor No, gracias, no ¿Quieres encontrar algo más sobre el amor? ¿Por qué no... me... ¿Por qué no me enseñas cuánto amas a los Pokémon de canto? Lo siento, amor, necesito... ¿Qué coño? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué coño? Ey, ese es el Surge Is that Shurge? No sé Necesito hablar con él ahora mismo Right away Ah, surge Ah, es este ¿Pasa loco? Este es el... El ET Shurge El líder... Eléctrico Ahora mismo estáis diciendo Guau, menudo un pussy eres que no tienes a Abra Es que no he tenido tiempo En serio, nada de tiempo Nada, nada Estoy en medio de... En medio de algo Si bus... Buscas hablarme de algo Sí ¿Cómo sabes que... Que estoy en el Team Rocket? Visión sobre... Whales? Sobre ballenas? Sí, él sobre ballenas Ese debe ser Whale Sneaky Little Ese pequeño bastardo, supongo ¿Qué te ha dicho ahora? No, recuerdo el incidente Hace... De... Aquí de 10 años De hace 10 años Y si Whale No hubiera dicho Lo que hubiera pas... Lo que... Iba a pasar Estoy seguro que... Él salvó mi pellejo Tantas veces con submisiones Y diría... Eh... Yo Siempre le escucho Siempre le voy a escuchar Ahora, por fin Have to finish my duty Tendré que finalizar mi... Call of Duty Mi deber Sí, es que duty solo sé por Call of Duty La llamada del deber Ser el líder de gimnasio Sí Soy el... El líder de gimnasio de esta ciudad Toma el crucero Toma el crucero Vuelvete fuerte Y después de eso Ven ante mí Y... Vamos a... Tener un combate ¡Hasta luego, Lucar! Vámonos Por favor Eh... Disfruta de tu viaje Gracias Po, po, po Userdale Quieto ahí Tienes que venir a hablar conmigo Eh... Yo... Te voy a... I will O sea El will es futuro Necesito enseñarte O necesito guiarte Hacia tu... Habitación Y... Y andar Sobre... Yo qué sé lo que estás hablando, tío Venga ¿Qué quieres? Hola Bienvenido a bordo del SS Ain Ana, supongo El mejor... Barco Yo qué sé Déjame ver tu ticket Ah... Ya veo Tienes el ticket de tercera clase Eso significa que tu... Tu habitación Está en casi la base Por favor Déjame guiarte hacia tu... Hacia tu habitación ¡Hostias! Eh... Interactuar con el PC Para registrar tu... Información personal Esto necesita... No sé qué tiene refienes Ahora... Ahora... Disfruta del viaje Vale ¿Qué es esto? Jackson Oh, tío Este es mi... Roommate Mi habitación Mejor... No... No spend too much time In this room Mejor no... No estoy aquí mucho tiempo Please, busca personal information On your passing engine Please, wait a moment Rudex... Rudex has sido... Registrado en el SS Ain Vamos a dormir Ah... Ah, molado en cama Puedo descansar mis Pokémon aquí Aquí están todos... Todos hechos ¿Tú qué? Resist and you... Ya, joder Eres un plasta con que enjoy, enjoy, enjoy Vamos a mirar las demás cosas ¡Fred! ¿Qué dice mierda? ¿Que quieres luchar contra mi mierda? Eh... Let's use one girl ¿Qué dice mierda? Un Voltor Vamos a probar Si los Pokémon de tipo eléctrico Es verdad que son vulnerables a... A los ataques tipo... Tipo planta No No son nada, nada, nada Es que estoy mirando yo la tabla de tipos Y a lo mejor es totalmente al contrario Pero... No sé Supuestamente Grash Le hace el doble de... Ah, no No Joder Vaya mierda Voy a cambiarme a... ¡No! Mierda Este sí que no Sí Grash le hace el... Ah, no El hielo Oh, joder A ver Le hace el doble de esto La tierra Y ya ¿Sólo la tierra? Vaya una mierda Pues me voy con Charmelio Y creo que tengo Pokémon tipo tierra ¿O no? Sandras Podría ir a por Sandras O Sandriu ¿Cómo se llama? Es súper efectivo ¿What? En serio es súper efectivo El... Los Pokémon... El... No jodas ¿En serio? No Tío Tengo... Estoy con una... Tabla de tipos aquí al lado Y no me sale como que... El... El eléctrico Le hace... Ah, no Claro Que pone Fight Electric Sí No No Pone fuego Que es por uno O sea... Buah Vaya una mierda De tabla de tipo Que no está nada Buah Que te ca... Que te calles viejo Colega ¿Qué pasa Rudy? Super Mario Bros Es muy divertido Desearía estar en nuestra casa Pero papá dice que... Cuesta demasiado dinero para él Vale Pues tú mismo No puedo hablar con Carol Pues que te jodan Carol Joder Pues están jodidos El Charmeleon está jodido de vida La verdad es que me... ¿Y esta gorra? ¿Puedo como? No puedo pillar la verdad No Pues... No me he molado Ni un pelo Y como me digáis Tío Es que no sé cómo... Cómo no sabe la tabla de tipos Porque nunca me he puesto ¿Vale? Y esto de que El tipo eléctrico Realmente Te ponga Que se sude Le sude la polla Todo O sea El tipo rock El tipo fuego Desde cuando el tipo fuego Mete tanto a... No sé No sé No me gusta nada esto Pero bueno Jenny Steve Stevie Y Steven ¿Charmandel es tu... Es tu starter? No digas No Vamos Bulbasaur Buah Qué mal te quieres compañero Ay no Mierda Claro Soy imbécil Y creo que a los tipos Planta Si, si Pues ahora Toma Fuego pa ti A los Tipo agua Un tipo eléctrico Joder Si lo tengo ahí Vale Si, si Venga Que si Coño Ah Me has derrotado Bueno Bulbasaur Sigue siendo el mejor Pokémon Del Profesor Pues muy Stevie ¿Charmandel es tu starter? ¿Esto Estu starter también? Buen Comienzo y tal Sí Go Charmandel La verdad es que ahora estamos en una contienda Porque yo soy tipo planta agua Así que le hago esto No me jodas No me jodas tío Bueno Por lo menos me ha hecho de eso Se me tira un En serio Vaya una mierda Estoy siguiendo mirando tabla de tipos Mientras Me jode Porque coño Quiero saber más de La tabla de tipos Macho Vale Creo que tengo algo por aquí Vale Y ahora este es el El Squirtle Vale A un tipo eléctrico Le jode El tipo En la planta Los eléctricos Y no le hace nada a la tierra Bueno no sé Tío No sé No sé de qué va esta mierda Y aquí otra cosa Y al tipo dragón Pues muy bien Pues muy bien No sé tío Diréis Y por qué el tipo eléctrico Este está centrando tanto en el tipo eléctrico Por el mero hecho de que LT Sur Es Más jodido Vale Pues no sé Ah ese hay que Oye Oye Ah coño Que había un Squirtle Tú Tu starter Es de Es de canto también Todos mis hijos Han empezado en canto Desde Pueblo Paleta Vuelve a su Squirtle en Charmander Que sí Que te jode Mark ¿Puedes creerte De cuántos adolescentes Adolescentes Teenagers Bien Gracias Adolescentes Adolescentes Por así decirlo Está diciendo Around Lands Outside Of the parents Is custodian Que me olvides No quiero saber De tu vida Miserable Y asquerosa Soy así De majo Ana David Charlie Que ordena Todos Que ordena Todos Si estuviese Traducido Leería todo Pero es que no está traducido Casi nada Hostia puta Contra los tipos Lucha Tipo venenos Tipo voladores Tipo psíquicos Tipo bichos Vale Y tipo Y los otros tipos Ah los demás Ya Vale Bien Vale Pues vamos a cambiarlo Por un tipo volador Que podría ser Pidgeotto O un tipo Bicho Que sería Vidril Interesante Espero que no tenga Fallos Mi Mi sistema Coño Que hostia Me ha dado Es super efectivo Pero me ha quitado El más que yo Igual Esto está Un poco Roto Digo Vale Le he hecho Un crítico Y me mata Claro Porque este juego Está así Bien hecho Vamos a ir Con esto Porque no Tipo veneno También la hacía Si También el tipo veneno La hacía Vamos a hacer un Poison shot Ahí Me va a matar De una hostia Claro El tipo a fuego No le hace nada Ni Ni el tipo a fuego Lucha Ni el tipo Lucha al fuego Así que Están en tablas Pero dragon rage Dragon rage No creo que le haga nada Pero bueno Yo lo hago Está muerto Es lo importante ¿No? Joder Madre mía Vale Muy impresionante La batalla Voy a curar Mis pokémon Porque me ha dado La tunda De mi vida ¿Sabes? Que estoy con la tabla De tipos Aquí Diciendo Que puedo Que no hace Que hace No se que También debería De quitarme Por ejemplo A hudhud Y también Quitarme A Jackson No era Mi Mi rival Aquí Juraría que si Vidril Debería De tener Más nivel Hudhud Por lo menos Si le tengo En el equipo También debería Tener más nivel No se Estoy haciendo Las cosas muy mal Por falta de tiempo Uy coño Si yo iba A enfrentarme A estos gilipollas Hemos dicho Que el tipo Planta No le hace Nada Al tipo Lucha Vale Vamos a poner Charmeleon Y que suba De nivel Charmeleon Y a tomar Por culo Pasa Que te folle Que me deje Ah me ha dado Botella de agua Que bien Toby Mírame Gracias Estoy en En mis vacaciones De horas Ah estoy en mis vacaciones Por horas Y soy de Bueno Que es de Del dojo De safron Pero eso No significa Que no tenga Que destruir A A mis pokémon Que si Venga Vamos a dar Unas de hostias Diciendo Gilipolleces Dragon Rage Y a tomar Por culo Ha meditado Oh dios mio Toma Un escopitajo De fuego Gilipollas Y ya está Ya has muerto Has muerto Compañero Himmonchan Himmonchan Es bastante bueno Me gusta bastante Me gusta más Que Himmonlee Que por cierto Quien no lo sepa Himmonlee Está basado En Bruce Lee Y Himmonchan Está en Jackie Chan Dato curioso Y diréis Si Y en que te basas Para eso Rumores No puedo Decir Con la mano En el fuego De que Ha sido así Porque tampoco Lo sé Dios Dios Mi Pokémon Mi Pokémon Y yo Estamos buscando Descansar Del trabajo Duro Pero mi Pokémon Quiere más Más juerga Machoke Mírale Machoke Parece un Pokémon de Parece un Tío Cani De Mujeres Hombres Y viceversa Hostia Eso me revienta Ah no Ah no Sismito No Creía que era Movimiento sísmico Pero no Movimiento sísmico Si me revienta Porque es un Si Y le Y le quemas Porque no Machamp Compañero Es un nivel 24 Jódete Mierda Dragon Rage Beat También Sismito Vale Ember Es que La cosa Si tuviese Todos los Pokémon Subidos Realmente Pidgeotto Podría Contra cualquiera De estos También Podría Vidril Y esa gente Tengo Pociones Que darle A los Bicho Freshwater Que esto daba Ah aumentaba Si Oh dios Si le Si le das Una botella De agua A Charmilio No le revientas Venga Si Vamos a luchar José Hostia Me acabas de joder Yo tanto Pedazo De mierda Que te creías Que tú Me iba a poder Tú a mi mierda Pikachu Nivel 27 Le tengo Hostia puta Tú Es un daño crítico Pues toma Spark Para que te jodas Pam Adiós Golduck Es super efectivo Ha muerto Como la puta mierda Que es Y ahora me pones A un monkey Spark Zas Y muerto Mejor no Vuelva a tocar A Pikachu Hasta que no Consiga Las otras Medallas Porque La medalla Que tengo Solo me hacen Caso Mis Pokémon Hasta nivel 30 Hay que tener Mucho cuidado Ahí Vale Vamos a irnos Por aquí Vamos a curarnos Y voy a tener Que revisar Toda la grabación A ver si No ha habido Ningún tipo De problema Ni nada Tú quedas En mi habitación Mierda Tú lo habéis visto Que asqueroso Me gustaría Que pusieran Este Vaya Este Tipo de Mecánica Para curar Macho En los centros Pokémon Porque joder Que pesadilla Si Hay algunas veces Que A ver Está bien Y tal El juego Está muy bien Pero Seamos sinceros Podría estar mejor ¿Qué pasa Ni? Nada George George Si quiere movida El Snorlax Cuando No sé Que Mi Snorlax Le gusta dormir En la cama Era tipo Normal Que le hacía Que le hacía Dolor Pues de puta madre Pues le suda La polla Dragon Rage Pasa Pasa loco Y se duerme Dragon Rage Se me duerme En la cara Mierda Hay que tener cuidado También con este Y me ha dormido El hijo puta Ah claro Ha usado Bostezos Será cabrón Lo 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 Que me revienta Pichot 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 Es el La siguiente Pasa Premo Ay Joder Que opciones Mete el colega Eh Matalo Por favor No si Voy a estar así Voy a tener Que curarles Otra vez Pues Vidius Porque Porque puedo Vamos a Vidius Con Mega Dragon Fepa Quito Tu vida Mierda Hasta luego Lucas Ah no Por lo menos He subido De nivel A video Hasta luego Adiós Adiós ¿Ves? Otra vez a dormir Oja te jodan Tío Tu mierda Snorlax Mira ese Con el Yara 2 Me cae Podría Comprar Ahora El Magical Y subirle A Yara 2 Fácil Pero no sé No No hay mucha Gana ¿Verdad? No puedo Comprar Agua fresca El agua fresca Está de puta Madre Compañero No sé Tío Me gustaría Que Que Pudiera hacer Más cosas O sea No solamente Estas Mierdas Que no haces Nada Realmente Pero no sé Lo que debería hacer Que no voy a hacer Porque soy un vago De mierda Pero debería De Todo esto Todas estas peleas De mierda Joder Bro Broerman Brosef Y Brotato Uy Somos los Hermanos Batalla Nuestros Ratatas Están en el top De todos los Ratata Vosotros Eis unos Mierda A nivel 20 Los estáis Coaccionando A que no evolucionen Sucker Punch Pues toma Basura Te escupo en la cara Que era un Mierda Tú Que sí Que sí Toma Vamos a sacar Punch Gilipolla Está a punto Está a punto de subir A nivel 25 Mi Pokémon Mi Charmalleon No sé a qué nivel Aumentaba A Este Charizard Cojones Que sí Que vuestros Ratatas Son la polla Vamos a meterle un Dragon Rage A ver si le quito más Sucker Punch Sí Creo que aguanto otra Vale A ver si le quito más Con Dragon Rage Pero le Le hago lo mismo O sea Tengo que Meterle dos veces Así que lo veo Una gilipollez Vale sí Sube a nivel 25 Y No subo Seguramente no suba No No subo Porque no me sale Ni siquiera el mensajito No me sale El recuadro Cuando ya Estaba subiendo Vamos a poner a Vídeo Primero Ahora ¿Pasa Primo? ¿Qué pasa? ¿Bru? Que sí Tío Todos me decís lo mismo Si son los Blastas Maddy tiene que estar diciendo Estoy harto de que Estos putos niños Estén siempre jugando Jugando con sus Pokémon De mierda Y haciendo como que no existo Que me dicen que jugábamos Al Minecraft Es una coña Tranquilos Sé que No todos los niños Que juegan al Minecraft Son niños ratas Pero es que Es la coña De siempre ¿No? A ver si se muere El hijo de Muere hijo de puta Soy difícil de matar ¿Eh? Cabrón Hasta luego Te mueriste Come back again No gracias No me interesan tus mierdas Vale Ya os lo digo En el próximo capítulo No os vais a comer Toda la mierda De las O si Es que no sé Qué hacer Tío Porque Habrá algunos Que les mole la historia De mirar Todos los Los Pokémon Que hay Y todo esto Esa Ha dicho Está en mi Está en mi habitación Me va a ir Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Vale Espero que he disfrutado Muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Intentaré Que sea más interesante Aunque eso ya no depende De mí Sino del juego Y poco más que contar Mucho tiempo visto Recordad sonreles gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós